Bueno, nosotras somos Yin, Yang, Yang Y nuestra canción se llama Suficiente Trata de una persona que le hizo daño a otra y no quiere admitir sus culpas Entonces prefiere echarle la culpa a la otra persona Y nuestra canción se llama Suficiente La, la, la... Estoy muy confundida No sé qué creer Pero nunca iba a olvidar Lo que podía perder Me duele mucho en el alma Me ha hecho sufrir Pero en verdad eres tú quien me lo hizo a mí No vale la pena llorar por la leche derrambada Aunque alguna vez lo hiciste, sentí que no había nada Ahora juegas el cordero, no lo quieres admitir Y preferís de obtenerlo por dejarlo así Es suficiente, más bien demasiado El siempre pensar en lo que me has dado Por más que sea, hay buenos recuerdos Que me levantan y disipan los cuentos Luego vuelvo a la realidad Y siento que nada va a cambiar Él no dio una ayuda, lo digo en verdad Y no es imposible volvernos a encontrar Esto me ayudó a aprender un poco más Y bueno ya vi lo que pasó al final Suficiente ya de tanto sufrimiento Lo único que pido es que no te quedes de los cuentos Si decidas enterrar así Y nada más Es que me amaste y no, y no, y no, y no lo admitirás Es suficiente, más bien demasiado Es siempre pensar en lo que me has dado Por más que no, y 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 no, Adiós, que Dios te bendiga, adiós.